¿Qué mejoría con respecto al partido ante Ecuador, siendo este el último juego en condición de local de este año? Queríamos cerrar con los tres puntos. Con Ecuador fue un partido más disputado, un partido muy complejo, complicado en el medio terreno de juego. Yo creo que Colombia desde el inicio creó ocasiones, siempre tuvimos la posesión de la pelota. En el frente teníamos un rival como Paraguay que es combativo, que tiene un nuevo cuerpo técnico, que quiere seguir haciendo las cosas bien. Y vuelvo y repito, lastimosamente no pudimos en esa puntada final para poder concretar el gol que nos diera los tres puntos. David, muchas gracias y éxitos en lo que viene. Muchas gracias.